No, ya la cae Me equivoqué, código postal Listo amigos, pues ya pedimos la pizza Porque ahorita nos disponemos a ver la Champions League Juega el mejor equipo del mundo TPC Barcelona Con Lionel Messi Entonces bueno, ahorita vamos a tomar una pizza Cuando llegue, vamos a ponernos a ver el food Pero antes que nada, y el motivo real Por el cual estoy haciendo este video Es para explicarles un hábito Que me cambió prácticamente la vida Sonará muy payaso, sonará muy mamón Lo que ustedes quieran, pero esto fue lo que pasó En esta etapa de cuarentena Esta experiencia que cambió Mi forma de pensar, mi forma de ser Mi forma de sentir, es la meditación Me gustaría explicarles primero Cómo fue que empecé con este tema Bueno, básicamente empezó la cuarentena Y me agregaron a un grupo de Whatsapp Pues conforme fui leyendo los mensajes Me di cuenta que era un reto de 21 días De abundancia La verdad no soy un experto en todo esto También para que no digan este wey que se cree Soy una persona que viene a dar su opinión Viene a dar su experiencia Y pues obviamente los beneficios que esto ha traído conmigo Digo consigo Ya ni sé platicar Bueno, el chiste es que me meten esto Y era de Deepak Chopra Unas meditaciones de 21 días Está comprobado que si tú realizas algo Por 21 días seguidos Se queda, digamos, programado en tu cerebrito Entonces ya está aquí Y ya se vuelve básicamente un hábito Vivimos en una época En una era súper ajetreada Súper dinámica Que todo el tiempo estamos en chinga Siempre estamos caminando, corriendo Trabajando No sé, diferentes cosas Y nunca nos ponemos a pensar En qué está pasando ahora Una cosa que mucha gente piensa Es que la meditación Es poner en blanco tu cabeza Y ya Pero bueno, con lo que yo he experimentado No es poner tu cabeza en blanco y ya Es ser consciente De lo que estás sintiendo Te das cuenta De que al ser consciente Estás viviendo el presente No te preocupas por lo que ya pasó No te preocupas por lo que va a venir Lo que ya pasó Ya pasó Ya no tenemos control sobre eso Y lo que va a venir Ni siquiera existe No hay un futuro escrito Al menos así lo creo yo Entonces en el momento En el que nosotros Nos ponemos en este presente Podemos apreciar más Quienes somos Quienes no somos Aprecias más a tu familia Aprecias más los momentos Que estás viviendo Muchas veces nos enfocamos En el lejano Lejana meta Digamos Pero nunca nos fijamos En lo que estamos haciendo Para llegar a ella Mi pelo parece como De los gringos estos Parece de redneck Ya me lo voy a cortar yo creo Pero bueno Yo empecé mi canal de YouTube Yo este proyecto lo tenía Desde hace tres años Y hace tres años Por inseguridad No me había atrevido a hacerlo No lo había sacado Porque siempre estaba pensando En el Ah puta la gente Me va a criticar La gente me va a juzgar Pero una vez que empecé a meditar Me di cuenta Que la felicidad depende de mí Que si yo quería abrir Un canal de YouTube No tenía por qué estar pensando En ese futuro Porque ni siquiera estaba ahí En el futuro Decidí abrir mi canal Y afortunadamente Tuve una respuesta Completamente diferente A todo lo que yo pensaba Que iba a pasar Gente desconocida Mandándome mensajes de alimento Mensajes de Wey échale Lo está cabrón esto Se nota tu pasión Por lo que estás haciendo Esta práctica Me ha traído seguridad A mí mismo Para no pensar En el que dirán Las demás personas Me certifique En lo que más me apasiona Que es la nutrición El ejercicio Y cambió completamente Mi relación con mi familia Yo era una persona Que se privaba mucho Que le gustaba mucho Estar solo Que no le gustaba Convivir con sus papás Tanto Con su hermana Y con esto Me di cuenta Que le estaba cagando Que tú no sabes Si tus papás Van a estar mucho tiempo aquí Tú no sabes Si tu hermana Va a estar mucho tiempo aquí Tú no sabes Si tú vas a estar aquí Mucho tiempo Me di cuenta de eso Y creo Creo Y ellos podrán decir Si mejor En una relación Que tenía con ellos Y no estoy diciendo Que ya soy un wey perfecto Y ya no tengo defectos Y ya no tengo problemas Claro que los tengo Y siempre los vamos a tener Pero siento que es la manera En cómo los tomamos Y cómo los vamos manejando Pueden hacer más Llevadera La relación con ellos No somos emociones No somos pensamientos Tenemos emociones Y tenemos pensamientos Esa es la gran diferencia Cuando tú dejas Que tus pensamientos Y tus emociones Controlen todo lo que estás sintiendo Y todo lo que estás haciendo Es bien difícil Vivir pleno Y vivir feliz Esa es mi experiencia personal Mi forma de ver las cosas Ustedes podrán tener Otro pensamiento Déjenme en los comentarios Que opinan De todo esto que estoy diciendo Este wey se fue un churro Este wey está feliz Siento que hay formas De empezar Con un nuevo hábito Yo les recomendaría Que empiecen con meditaciones cortitas Y meditaciones guiadas No empiecen a aventarse Meditaciones de una hora En la que solamente hay música Medio extraña ¿Por qué no? Es complicado para una persona Que nunca ha meditado Empezar así Si ustedes empiezan Con un hábito De cinco minutitos Con una meditación guiada En la que te va diciendo Paso a paso ¿Qué es lo que tienes que hacer? Le vas a empezar a agarrar cariño Y le vas a empezar a agarrar gusto Entonces inténtenlo Es algo que yo les dejaría Ahí como sobre la mesa Vayan A final de cuentas Si nos ponemos a pensar Todos estamos hechos De la misma cosa Todo esto que hay aquí Es materia Y a toda acción Hay una reacción Entonces Si tú actúas de manera Amable Linda Con amor Hacia otras personas La vida Es tan linda Que te regresa eso Si tú tiras Mierda Tiras odio Tiras envidia La tira La vida Te va a dar eso Siento que es el momento En el que si tú estás viendo este video Intentes cambiar eso Si así lo sientes Y alguna vez te has sentido así Te vas a sentir más feliz Te vas a sentir más relajado Y vas a disfrutar Creo que más las cosas Este video fue muy diferente Muy diferente Pero creo que está chingón Meterle estos temas Que también me apasionan Que me han ayudado Y que a ustedes Seguramente también los van a ayudar Está bien chido Que le dieran like al video Que se suscriban aquí abajo Que me dejen un comentario Si ustedes meditan Si no meditan Me gusta mucho interactuar con ustedes Les agradezco un chingo Este tiempo que se toman Para ver a este wey en cámara Y pues nada Creo que eso sería todo por hoy Simplemente quería platicarles Esta anécdota Yo soy Eduardo Moctezuma Gente Y Ah Se me había olvidado Les voy a dejar aquí Unas meditaciones Que a mí se me han hecho Interesantes y bonitas Para que las chequen Si les interesa Desde una un poquito más Sencilla Yada Hasta una un poco más Locochona Para que le den un vistazo Vaya Entonces bueno Yo soy Eduardo Moctezuma Y esto es Y seguir haciendo Un gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!